Los 3158 metros sobre el nivel del mar que tiene el distrito de Urcos, en el Cusco, no será impedimento para que el cuadro dirigido por el profesor Guillermo Sanguinetti consiga un resultado favorable este fin de semana cuando visite al Real Garcilaso. Los íntimos cuentan con futbolistas que conocen muy bien lo que es actuar en altura y posiblemente el técnico eche mano de ellos. Julio Edson Uribe, Mauricio Montes, Julio Landauri y Jorge Molina son los hombres de altura dentro del plantel victoriano.